Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevos partidos marquesina. Y tengo un par de sobrecitos por ahí medios extraños que hay disponibles en FIFA y alguna yapa extra para el final. Pero han salido estos partidos, tienen pocos días de vencimiento. Y dije, a ver, yo suelo subir un muy buen lindo top. Siempre busco las mejores recompensas para potenciar un poquito y que realicen este tipo de cosas. Pero últimamente mis recompensas en los squads no han sido las mejores. Por lo cual dije, hasta conseguir una buena recompensa no voy a parar. Y me armé absolutamente los cuatro partidos de marquesinas. Debo reconocer, sospecho, no lo sé, que este debe ser el más caro pero por choreo. Y tenía todos los jugadores. Todos, 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 todos. Absolutamente todos los tenía. Por lo cual creo que me agarré unos mangos. Quizás no es el más caro. Pero me da a entender que siendo jugadores no brillantes, de plata y de bronce, de la liga japonesa, deben estar por las nubes y sus precios. Otro de los partidos que plantea esto Marquesina es Galatasaray Besiktas con jugadores de la Super League. También la verdad que no compré a ninguno. Los tengo todos, eso por todo el dinerillo. Y si me pongo a pensar la que me gasté en época de Totti me quiero pegar un tiro en las pelotas. Otro sobre que hemos completado. El siguiente es el clásico de Sevilla entre Betis y Sevilla. Lo he completado, fíjense que es medio, puse un MC delantero, un defensor de extremo. Y así todo me lo cumplió. También jugadores que he tenido, recomiendo que lo hagan porque son todos sobres de oro. Quiero tratar de invocar algo mío, algo de profit, algo de piulo, piulo duro. A ver, completado absolutamente todo, Marquesinas adentro. Ahora es donde queda la etapa más linda, mil moneditas, sobre de jugadores oro premium y tenés que ir a la tienda. Y también he completado algunos referentes a la Liga Santander. La primera vez que abrí este sobre, el especial, me salió un uno de oro. Cuatro de oro, once, cuatro de plata, cuatro de oro, pero solamente un único. Y era caminante. Después de que hice eso... Nunca más me tocó de oro. Vamos a abrir uno de estos de la Liga, que te dan... Que hay varios jugadores de la semana de ahí. ¿Vos me estás cargando? O sea, haces un squad, te dan un no único. La Liga Garantizados. Te lo venden como la Liga Garantizados. Un único de la Liga Garantizados. Y un Viera. Pensé que era un GC. Un Vázquez. Esto sí me los guardo. Y todo esto así como está, te lo descarto. Ahora sí, de verdad. No te estoy chamullando. Quedan los mejorcitos. Vamos a dejar el último, el negrito, para lo último. A ver acá. No, no. ¿De verdad me voy a morir? En serio te lo digo. ¿Me voy a morir sin agarrar un bombazo en los squads? En serio te lo digo. Si no van a hacer los squads, recomiendo que se fijen los partidos de Marquesina actuales. Y si no lo van a hacer, véndanlos. Porque van a obtener una mejor ganancia que si los venden después de pasados los partidos de Marquesina. Y otro. Otro. Un Negro Martins. Un MD portugués. ¿Qué verga es esto? No quiere venir. No quiere venir el Naranjita. No quiere venir el Especial. No quiere venir el If de la Semana. No quiere venir. Hacelo tuyo, hermano. ¿En serio? ¿En serio, Siriu? Yo con el top y duro no me quedo, pero ni a palos me vengo a FIFA Jackpot. Y voy a hacer un quilombo acá. Quiero buscar a jugadores de la semana. ¿De verdad? Acá me hizo el amor. Me hizo el amor mal. A ver acá. Vamos de nuevo con otro. Bueno. Bueno. No está siendo mi vida de suerte, hermano. No está siendo mi vida de suerte. Ni en FIFA, ni en FIFA Jackpot. Rompo. Pero a ver. A ver acá. De verdad te lo digo. ¿En serio? ¿En serio estas vergonias me están tocando? Uno más. A ver. Rompo. Rompo absolutamente todos los pronósticos. Vamos con otro. A ver otro. ¿Qué puedo abrir acá? Necesito despedirme como contento. Esto no es felicidad, pero ni a palos. Está como un poquito mejor. A ver acá. 3.500. Vamos con este. Ultimate Pack. Y nos despedimos porque me estoy quedando sin ningún tipo de bombazo. De bombazo. De bombazo. A ver acá. Algo tiene que salir. Bueno. Ahí hemos metido al menos un profit un poquito mayor aún. Vamos con otro acá. Con monedillas. A ver otro. Otro con monedillas. A ver. Han tocado algunos hijos. O sea, digamos como que han tocado algunas cosas. Pero me han tocado el culo también porque realmente no era lo que esperaba ni por casualidad. Pero lo voy a seguir intentando. Hasta que un squad me salga un bombazo. O de última me tendré que conformar con quizás Jackpot. O de última me tendré que conformar con quizás Jackpot.